Tu mensaje a llegar No parecía tu voz Decías querer regresar Perdóname todo mi amor Besos caricias y más Juegos en la habitación Cuantos recuerdos de ayer Como mil veces en ti yo deseo de amar Mira la lluvia cesado Ya la tormenta pasó Un disco con pato de mozas Canga mi loca pasión La cinta yo retrocedo Si oye de nuevo tu voz ¿Quieres volver? ¿Quieres volver? No quiero saber más de tus besos Todo entre nosotros terminó Me vas a llorar Me vas a extrañar Yo no quiero saber más de tus besos No quiero saber más de tu amor No quiero saber más de tu amor Todo terminó entre tú y yo Es que se pierde y se gana En el juego del amor No quiero saber más de tus besos Todo terminó entre tú y yo Se escapó por mi ventana El momento de los dos Voló, voló No quiero saber más de tus besos No quiero saber más de tus besos Todo terminó entre tú y yo Te acariciaba en un sueño Y solo el despertador Sueños de amor No quiero saber más de tus besos Todo terminó entre tú y yo El aliento de tus labios Siempre está encendido de pasión ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! Ya me despido con esta canción ¿Cómo me vas a extrañar? Se me fue de las manos tu amor En un solo suspiro En un solo suspiro jugó Y yo tan engredido que estoy Al calor de tu cuerpo En mi pecho un vacío Reclama por siempre tenerte presente Vives en mi mente Ayer, ahora y siempre Adiós escrito en un papel Aroma impregnado en mi ser Mi conciencia derrama dolor Mi conciencia exige tu amor En mi vida el recuerdo de tu gran amor Permanece latente Vives en mi mente Ayer, ahora y siempre Triste y vacía Esta mi vida desde tu partida Triste y vacía Yo que entregué lo mejor de mi amor Lo mejor de mis días Triste y vacía Triste y vacía Esta mi vida desde tu partida Triste y vacía Yo que entregué lo mejor de mi amor Lo mejor de mis días Triste y vacía Música 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 ¡Suscríbete! Audio, video e iluminación terribles